Amigas hasta el final, literalmente. Bienvenidos a Mismo Hoy Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 Lip Syncs entre amigas en RuPaul's Drag Race. En esta lista les echaremos un vistazo a los hipnotizantes lip syncs finales entre amigas de la Drag Race, y nuestras elecciones estarán basadas en una mezcla de interacciones divertidas, duelos y emociones que salieron a flote al tener que enfrentarse entre amigas. No incluiremos los videos musicales ni los lip syncs individuales, pues nos enfocaremos en las interpretaciones en el escenario, ya que hablaremos sobre los desafíos de eliminación y subamos la alerta spoiler. Número 10. Gia Gunn contra la Ganja Estranja La amistad entre Gia Gunn y la Ganja Estranja era un buen contraste con su actitud combativa, así que fue triste tener que verlas cara a cara en un duelo después de un terrible Snatch Game. Con Head to Toe en el fondo, ambas hicieron interpretaciones bastante diferentes entre sí. Los dead drops y splits de la Ganja fueron entretenidos de ver, y nos demostraron que estaba bailando desde el corazón, mientras que Gia nos mostró algunas buenas poses, aunque su interpretación lenta y su revelación de atuendo le quitaron impacto. A pesar de haber interpretado con mucha energía, la confesión de la Ganja sobre el lip sync estuvo llena de lágrimas, y nos pudimos dar cuenta de que fue emocionalmente doloroso para ella. Por fortuna, ninguna dejó que esto afectara a su amistad, y han hecho colaboraciones desde entonces. Número 9. Ador Delano contra Bianca del Río contra Courtney Act contra Darien Blake A pesar de los comentarios hostiles al principio de la temporada, Bianca, Courtney, Darien y Ador se convirtieron en dignas adversarias cuando solo quedaban ellas cuatro. Esta energía positiva solo incrementó la emoción por ver la batalla, pues todas querían ser la mejor y superar a sus amigas. He estado entrenando por este momento toda mi vida. Es un poco extraño ser australiano y ser crowned a la próxima superstar de América. Courtney tuvo una actitud clásica y glamorosa, mientras que a Dor le añadió toques de rock and roll a su actuación. Fue divertido ver todos sus estilos al mismo tiempo, antes de que se enfrentaran por un momento. Fuimos testigos de que su amistad está conformada por los talentos únicos que cada una posee, pues son como piezas en un rompecabezas. Número ocho, Akira Chanel Davenport contra Honey Davenport contra Raja O'Hara con Plastic, Tiara, Scarlet Envy y Suga Kane. La temporada 11 extrañamente llamó a tres miembros de la familia drag de Davenport, Akira Chanel, Honey Davenport y Raja O'Hara. Su inusual grupo de talk show participó en un lip sync sin precedentes con seis reinas, incluyendo al trío Davenport. En un movimiento inteligente, Raja salió al frente con una energía contagiosa e inmediatamente hizo poses seductoras. Honey pasó de estar en un solo lugar a salir del escenario, y el atuendo de Akira no tenía comparación, así que eso la ayudó a permanecer a salvo, aunque no fue tan personal como el dueto entre Akira y Raja. Este fue un extraño combate familiar, y justo al nivel de espectáculo de un duelo grupal, que nos mantiene interesados a lo largo de la interpretación. Número siete, Alaska contra Detox con Katia Samoldychkova. Desde la quinta temporada, Roxy Andrews, Alaska y Detox habían sido un equipo al cual temerle en la Drag Race. El grupo de amigas se ayudó hasta llegar al final de All Stars, aunque Roxy fuera eliminada antes del lip sync. Alaska y Detox lo hicieron muy bien contra Katia, pues cada una nos ofreció diferentes aspectos de su energía. Detox se inclinó por la energía de Soul en If I Was Your Woman, y se veía poderosa cuando cantaba. Alaska nos regaló una increíble caótica interpretación al caer al suelo, y limpiar su maquillaje con las manos. Este emocionante duelo entre las amigas nos recordó por qué hacían un equipo tan increíble y poderoso al mismo tiempo. Número seis, Brooklyn Heights contra Vanessa, Bungie, Mateo. Miss Bungie y Brooklyn Heights eran más que solo amigas en Drag Race. El fuerte dúo cayó hasta los últimos dos lugares debido a un desafío musical, y se lamentaban tener que competir contra alguien a quien querían. Bungie acababa con su falda en segundos antes de entrar al escenario con las manos arriba. Brook impresionó a todos con su lip sync, patadas altas y una muy buena expresión facial. Ambas hicieron poderosos movimientos, ruedas, splits y dead drops, a la vez que sus labios iban al tiempo con la letra de la canción. Tanto Brook como Bungie dejaron sus corazones en cada paso, y al final nos dolió ver que Bungie era quien tenía que irse. Número cinco, Raya contra Carmen Carrera. Las Heathers se convirtieron en un fuerte y clamoroso equipo durante la tercera temporada, y Raya y Carmen Carrera formaban parte de él. Carmen, Manuela, Delta y yo decidieron llamar a los demás Heather, porque hemos formado este clique que parece mucho como el película Heathers. Así que fue bastante intrigante ver como las dos de ellas que habían quedado en los últimos lugares bailaban al ritmo de una canción de Paula Abdul. Raya bailó con fuerza el sonido de la música y golpeó a Carmen con su cinturón. Así que cuando Raya hizo un sensual baile para los jueces, Carmen impresionó a todos al quitarse la ropa. La pareja hizo entrar en calor a todos los presentes, mientras que acariciaban y dejaban marcas de labial en la otra. Las Heathers nos dieron una de las batallas más divertidas que hayamos podido ver en la serie. Número 4. Alexis Mateo contra Yara Sofía. En la tercera temporada de la Drag Race, Alexis Mateo y Yara Sofía hicieron un vínculo que continuó hasta temporadas posteriores. Aunque al final de la competencia tuvieron que enfrentarse para ganar un puesto en las tres finalistas. Yara y Alexis hicieron una interpretación bastante cómica, aunque sus atuendos fueran difíciles de manejar. Desgraciadamente para Yara, falló durante un cambio de vestimenta y dejó de hacer lip-sync. Fue bastante difícil verla perder así, ya que es increíblemente talentosa. Y tanto la invitada Latoya Jackson como Mike Reese le dieron mucha importancia a este momento. Todas estas emociones hicieron que el lip-sync fuera uno de los más difíciles de ver, dadas todas las lágrimas en pantalla. La inconsistencia entre buenas y malas rutinas cómicas llevó a dos de las headers, Delta Work y Manila Luzon, a bailar por sus vidas. El cover de Donna Summer para MacArthur Park le dio a la pareja opciones para una combinación de teatralidad y movimientos rápidos. Las dos reinas comenzaron con una actitud divertida durante el inicio de la canción y le añadieron algunas expresiones dramáticas. Los ojos de Manila fueron brillantes y divertidos, pues se llevaron el show. Aunque fue un momento que nos hizo reír bastante, también fue molesto haber sido testigos de que Manila enviara a su amiga a casa y verla arruinarse el maquillaje cuando lloró. Probablemente las headers no debieron haber utilizado el nombre de un grupo de chicas tan detestables. Número 2, Che Coulé contra Sasha Velour. Un segmento sobre un talk show bastante sugestivo estableció las bases para una hermosa amistad entre Sasha Velour y Che Coulé. Después de toda una temporada, su rivalidad amistosa las llevó hasta el último lip-sync. Che presentó una coreografía bastante detallada y una sincronización excelente. Mientras que el uso creativo de los pétalos por parte de Sasha fue una hermosa sorpresa. Junto con sus muecas hacia el público, la combinación de Sasha entre los pétalos y su peluca fue la manera perfecta de interpretar el clímax de la canción. Era obvio que alguna de las dos tenía que ganar, pero ambas aceptaron muy bien el resultado de la batalla y no dejaron que se interpusiera en su amistad. Antes de revelar nuestro puesto número uno, les tenemos algunas menciones honoríficas. ¡Adiós! Estoy listo para esto, estoy listo para dancer, estoy listo para mostrarles por qué me debería ser America's Next Drag Superstar. Es lo que estoy aquí para. Ladies, esta es la última oportunidad de imprimirme. Y walk away con el título de America's Next Drag Superstar. Mi corazón nunca ha caído más rápido en mi vida. Me sentí que iba a caer de mi pecho. El tiempo ha llegado para que te lip-synch para tu vida. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Y es hora de que muevan esos labios. Número 1. Jujubee contra Raven. Después de haber visto la química entre estas dos durante la segunda temporada, tuvieron que competir como un equipo en All-Stars. Aunque llegaron lejos, tuvieron que hacer lip-sync para pasar a la final. Y el equipo Rujubee estaba tan conmocionado que comenzaron a llorar incluso antes de que la música iniciara. Sus abrazos en el escenario y sus movimientos juntas fueron buenos elementos para reconocer su amistad sin tener que rendirse. Cada segundo de la interpretación era más triste, pues todo el tiempo demostraron que se querían. Raven y Jujubee conmovieron tanto a RuPaul que decidió no mandar a nadie a casa, gracias a un lip-sync tan satisfactorio que cualquiera lo hubiera festejado del mismo modo en el que Chad Michaels lo hizo. ¿Ustedes harían una batalla de lip-sync con su BF? ¿Quién ganaría? ¡Queremos saberlo! Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Suscríbanse y denle click a la campanita. Para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Adiós. EL 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 YEl The DIO. ¡Gracias!